Hola, bienvenido al canal de animales salvajes. En el vídeo de hoy te enseñaré un vídeo en el que se puede ver cómo un anaconda atrapa a un perro y unos hombres intentan liberarlo. La anaconda es la serpiente más pesada del mundo y una de las más grandes. Puede llegar a medir hasta 5 metros y pesar hasta 500 kilogramos. Teniendo en cuenta el tamaño de la anaconda, debe tener mucha fuerza, así que tuvo que ser muy difícil para los hombres conseguir liberar al perro. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este vídeo. Por suerte al final lograron liberar al perro a tiempo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así no olvides suscribirte y nos vemos muy pronto.